... Bloqueo oficial. El kirchnerismo rechazó en la Cámara de Diputados los seis pedidos de juicio político contra Amado Vudú. Argumentan que todavía no hay sentencia firme en la justicia. La oposición los acusa de defender a un funcionario procesado. La pelea con los holdouts. El gobierno nacional confirmó que el lunes comenzarán las conversaciones preliminares con el mediador designado por el juez Tomás Griesa en el caso de los holdouts. Sin embargo, descartó reunirse con los fondos buitre. La OEA expresó su apoyo a la postura argentina. Tragedia en Brasil. Un puente construido para el Mundial se derrumbó en Belo Horizonte sobre un colectivo provocando la muerte de al menos dos personas. El sector de la autopista afectado está ubicado a 10 kilómetros del predio donde se aloja la selección argentina. Por otro paso más, la selección ya se encuentra en Brasilia para el partido de mañana frente a Bélgica por los cuartos de final. Basanta sería el reemplazante del suspendido Marcos Rojo. Otro que puede entrar entre los titulares es Lucas Biglia. El Kun Agüero hizo fútbol con los sparrings. Primero semifinalistas. Hoy al mediodía, Alemania y Francia se enfrentan en el primer cruce de cuartos. Más tarde, a las 17, Brasil y Colombia se verán las caras en el duelo sudamericano. Los ganadores de hoy serán rivales en una de las semifinales del Mundial. Un negocio millonario. La justicia de Brasil investiga el negocio de la reventa ilegal de entradas para ver el Mundial 2014. Según las autoridades, al menos un miembro de la FIFA estaría involucrado. En las redes mostraron fotos de entradas a nombre de Grondona y de su hijo. Expulsados. El gobernador de la Sota firmó el decreto para cesantear a 23 policías que participaron de una reunión en Villa María. Según las autoridades provinciales, aplicaron la nueva ley antimotines por insubordinación e indisciplina. Tiempo de vacaciones. En todas las escuelas de la provincia comienza el receso escolar. Las autoridades provinciales confirmaron que el boleto educativo no funcionará durante las vacaciones. En las sierras de Córdoba, el nivel de reservas ronda el 50%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!